1, 2, 3, ¡fuck it! Así que quiero compartirlas con ustedes para que lo vean conmigo Yo simplemente abrí la bolsa, pero no he tocado ningún producto, no he visto nada de lo que hay aquí dentro O sea, sí sé lo que es, pero no he visto como la calidad ni nada por el estilo Así que bueno, ya la bolsa está abierta Lo primero que me pedí fueron estos collares Que a mí ya la verdad me había comprado joyas de Shane Joyas Y la verdad que me gustan bastante, hasta día de hoy no se me han dañado ni nada Y quería como unas cadenas así más gruesas, más diferentes a las que tengo Así que vamos a ver cómo quedan La verdad que de lejos se ve muy bien Vamos a abrir esta de acá, que la quería demasiado porque como ven es súper gruesa Y me encanta porque te pones esto y ya Me encanta porque yo he comprado en Shane desde hace mucho tiempo Y la diferencia de calidad que hay entre hace dos años y ahora es brutal O sea, antes las cosas te venían que si tirabas en la bolsa Y ahora viene con su cajita, su cartoncito, su envoltorio Me gusta Punto positivo para Shane Es súper ligera la cadena O sea, se ve que no es oro, obviamente Esto no es oro para nada Miren Es súper, súper ligero Realmente parece plástico Parece estos juguetes que regalan en las fiestas de niños Así de piñata Pero vamos a ver cómo me quedó Diva Estupenda El siguiente collar sería este que está por acá Este me encanta Porque son todos en uno Wow Yo quería demasiado uno así con candado, con llave Uff, me encanta, me encanta, me encanta Lo que más me gusta es que esta diferencia del otro Este sí pesa, este sí se ve que por lo menos es algo más que plástico O sea, esto no es plástico Definitivamente, el otro sí El otro hasta la textura Este está como frito El otro está como, no frito Vamos a ver Adoro los collares No sé si se han dado cuenta Wow I am the baddest bitch, bitch Me encanta Boom Shane Brown like a diamond Creo que fue una buena compra Me encanta la última esta De acá Es como Permiso No puedo sacarme más Me encanta Súper lindo todo Luego me compré Dos tops Que quería demasiado Porque están full de moda Uy, casi se me cae Están full de moda este diseño Y la verdad que Lo vi y fue como Yo lo quiero Y les cuento un secreto Bueno, yo creo que no soy la única que le pasa a esto Que les voy a contar Pero yo soy de las personas que mete como cosas en la cesta Y las tiene como por tres meses Porque dice Ay no, no voy a gastar Y no las compro nunca Y esta vez dije como que Mira, ¿sabes qué chica? Me lo va a comprar que tanto Pero bueno Ahora no sé por qué me los compré Porque vamos a estar cerrados en mi casa Pero bueno A ver, el primero es este moradito De todas maneras yo les voy a poner Unos videos por aquí al lado Para que Para que vean como luces El primero es este moradito Les voy a poner la foto De como Aparecía el Shane Vamos a ver que tal es por acá Me encanta esto Yo creo que lo mencionaban varios Unboxings que ha hecho el Shane O sea que viene como en su plastiquito Todo separadito Bonito Y este es el primero No está mal Yo lo pedí en XL Creo O en L No, yo lo pedí en L La tela Bastante Ligerita No es algo así Para abrigarse Es bastante corto Por lo que veo Bueno Bueno, corto para mí no Porque me gustan las cosas así La tela es Suavecita Está buena Y las mangas O sea, tiene Todo tiene como este corte Así como ¿Ven? Vamos a ver Qué tal me queda Bueno, como pueden ver en el video Se ve bastante bonito A mí me gusta La verdad que es corto Yo cuando vi la foto De las chicas que ya lo han comprado Es corto Pero bueno Me gusta A mí me gusta Aparte el color Es algo que Es un color que nunca he tenido Tema de calidad Me gusta la calidad Lo que cambiaría Es que no fuese tan corto Porque bueno Si ven Como que Me llega a la mitad de la Me llega a la cintura No me llega más abajo O sea, es súper corto Pero me gusta Me gusta por estos detalles Esto con un pantalón Blanco O un pantalón De jean Va a quedar Súper lindo El siguiente top Es este blanco Que también me hizo mucha ilusión Me gusta como es Vamos a ver Los voy a poner por aquí la foto No sé por dónde va a aparecer Pero va a aparecer por aquí También los voy a poner un video Tengo miedo Bueno, señores Esto con los collares Que me pedían De estar brutal Me lo voy a poner Ya vengo Ok, este La tela Es igual Que la anterior O sea, la calidad Pero este es más suavecito Que el anterior Y este es como más calentito No sé Aparte Me gustan las mangas O sea, miren que son como Ven, como amarradas acá Como más prensaditas acá Y más sueltecitas Ven Bueno, en el video Tomenlo, van a ver Me gustan mucho Lo que pasa es que Miren Es como muy Muy corto Más corto que el anterior Pero bueno Yo lo usaría Pero no para invierno Obviamente Porque si salgo En invierno Con la barriga al aire Me voy a dejar enfermar De todas maneras Con este Espectacular confinamiento No voy a salir de mi casa Mucho tiempo Así que lo voy a usar en mi casa Para hacerme unas fotitos Pero la verdad Que está muy bonito Este es como más Tirando al verano Entre otoño y verano Entre verano y primavera Pero me gusta bastante Estoy feliz Con mi top Aparte También para una fiesta Yo pensando en fiesta Y todavía no puedo ir a una ¿Cuándo será el día Que podré volver a una fiesta? No lo sé ¿Tú lo sabes? Tú tampoco lo sabes Nadie lo sabe En fin Es una que podrías usar Así para una fiesta Así con un pantalón tiro alto Una espalda Me gusta Me gusta ¿Qué opinan? Del 1 al 10 Déjenme sus comentarios Aquí abajo Cuánto puntúan Cada prenda O cosa que me pedí Y ya por último El producto estrella Que me tiene De los nervios Porque resulta Y acontece Que esta señorita Que está acá Tiene una obsesión Ahora con que Todo huela bien O sea Si huleera en mi pelo Huele espectacular Tengo que admitirlo Tengo una obsesión Con los olores Mi cama tiene que oler A vainilla Y a coco Mi crema corporal Es de coco Mi perfume Es de coco Mi jabón de baño Es de coco Mis cremas en la cara Tienen olor a coco Literalmente todo Tiene que tener Olor a coco O por lo menos Un olor Especialmente agradable O sea Tiene que oler muy bien Todo Sobre todo Donde yo estoy Y me gusta Que la gente Cuando entra a la habitación O cuando se acerque a mi Diga como Que bien hueles Entonces Yo hace tiempo Quería comprarme Un humificador Porque también Resulta que Tengo una obsesión Con tener mi habitación Perfecta Y Le compré cosas La arreglo La decoro La limpio Estoy todo el tiempo Preocupada Del aspecto de mi habitación Porque me gusta Soy muy ordenada Y muy limpia Y bueno Me he comprado Este humificador Que yo Me quería comprar Uno de Amazon Uno de 30 40 euros Y de repente Estoy en Shane Y me aparece este De esta marca Ven Tiene una T acá Y vi reseñas Bueno vi dos Y se ve bastante bueno Entonces dije Bueno vamos a probar Total me costó 5 euros Cualquier cosa No me va a doler tanto Es Bueno vamos a abrirlo No voy a callar Vamos a abrirlo Lo voy a abrir Tiene las instrucciones En chino Espectacular Menos mal que me dio Un revido Como funciona Ok bueno Lo primero Que linda Me encanta Me encanta Por estas cosas vivo Miren que Bueno para Mira Para los que no saben Que es un humificador Tu aquí echas agua Y le echas una esencia Tienen que ser aceites especiales Yo tengo de lavanda De menta y limón Pero no quiero que mi cuarto Huele a limón Ni a menta Ni a lavanda Entonces me compré Uno en Primor No le voy a hacer Sponsorship A esta marca Porque no me paguen No hay nada Yo a que para esta pregunta No es mentira Es de ámbar Es de frutos rojos Es el único color Que me gustó Cuesta dos euros Bien este frasco Huele exquisito Y me gusta mucho esta marca Porque tengo el spray Para rociarla en mi cama Para que huela rico Tengo ambientadores De esta marca Y la verdad que me gusta Bastante Así que dije Por qué no Y justamente dije Me compré un humificador Vamos a comprarle La esencia a mi humificador Este es de frutos rojos Mis expectativas No sé cuáles son Vamos a ver qué tal huele Cuando lo encienda Entonces aquí tú echas agua Le echas las esencias Lo tapas Lo conectas Y esto empieza a echar humo Como la palabra Lo dice humificador Qué bonito Miren qué lindo Y esto prende luces De colores Y por aquí Trae su cable Cable USB Ok Tengo que conectarlo A la corriente Para que funcione Entonces vamos a ver ¡Qué ilusión! Bueno Básicamente Lo que tienen que hacer Obviamente Es conectarlo A la corriente Acá con el cablecito Y él se va a encender Entonces lo que tenemos que hacer Es abrirla Colocar agua Vamos a ver Si funciona Porque yo no sé Y le colocamos Nuestra esencia Yo le voy a poner Unos Y cerramos Acá Y ahora vamos a ver Si esto funciona Por favor Señor Cállate ¡Miren el humo! ¡Huele exquisito! Oh my god Me encantó Estoy demasiado feliz No puedo creer Que lo que pedí Realmente está perfecto Cada vez me llevo Más sorpresas de Shane Les juro que lo que más Me tenía estresada Era el humificador Porque yo dije Y si no funciona Pero funciona Y huele súper rico Y la esencia es brutal Lo único que me tiene Como sap Son los tops Que me pedí Son un poco cortos Y todavía estoy pensando Con qué me los voy a poner Pero apenas lo sepas Lo van a ver Por Instagram Ya saben Que aquí abajo En la cajita de descripción Les voy a dejar Los links de referencia De todos los productos Que mencioné Aquí en el video Por si les interesa Comprarlos Y muchísimas gracias Por estar conmigo Una vez más Aquí en mi canal Y nos vemos En un próximo video Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!